Más información www.mesmerism.info Amigos, ahí está el VG contra ese tunonon, una tuna aproximadamente, ¿qué será? ¿200 libras? Sí, fácil. ¿200 libras? ¿200 kilitos ahí? Con un VG 5000, ahí está el señuelito, un pariátlur, anzuelos BKK, caña Black Hole, caña Black Hole, 8.0 y línea espectra de 80 libras y parece que quemó los empaques del carrete porque vean, ya está enredando mal. Ahí está el bicho no.